Muy bien, en un ratito estaremos, insisto, dando información bien precisa de los lugares que están con dificultades por anegamiento producto de esta lluvia, que además todo indica que va a seguir un par de días más, así que con muchísima precaución en todos los sentidos. Arrancamos hablando de la respuesta que le generó a Jorge Lanata el discurso ayer de la Presidenta, con respecto simplemente a una de las múltiples frases que dijo Cristina, específicamente a la que se refería a los periodistas como, o a los periodistas que habían investigado el domingo en Periodismo para Todos, como los grupos de tareas de la dictadura. Pero no fue lo único que dijo Cristina, también calificó el departamento de Carrió como un aguantadero, al referirse a que refugió allí a un procesado por narcotráfico, Cristina dijo que ella nunca haría eso, cosa que la verdad hay que preguntar, porque José Ramón Granero es procesado por narcotráfico y era dentista y amigo íntimo de Néstor Kirchner, y estuvo muchas veces en su casa, lo sacaría lo mismo, el propio Aníbal Fernández, ¿por qué no? El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. El vicepresidente procesado por causa de corrupción. Se puede discutir, lo cierto es que generó polémica la frase de Cristina también, después obviamente se refirió al juez Claudio Bonadio y a todos los que les quepa el ensayo, cuando dijo, no le tengo miedo a un juez mafioso, pistolero y extorsionador, Cristina dice pistolero porque es conocida la historia de que el juez Claudio Bonadio sufrió un robo en su momento, y él tiene portación de arma y finalmente terminó abatiendo a uno de los delincuentes que lo venían a robar a él y a un amigo que estaba con él, por eso se refirió al juez Claudio Bonadio en estos términos también, ¿no? Claro, digo, recordemos que Cristina hace estas declaraciones la primera vez que vuelve a hablar en público después de que se conoció la actitud que tomó su sobrina Natalia Mercado, fiscal en el Calafate, cuando la policía metropolitana por orden de Bonadio intentó, va, logró los procedimientos previos al allanamiento de pedido de información en los hoteles en el Calafate, Natalia Mercado apareció ahí tratando de intervenir y interferir en el procedimiento, fue con la gendarmería para pedir que no, porque lo que crean, que iban a llamar la casa de Cristina. Y contó aquí en Radio Mitre, Claudio Bonadio justamente, que llegó un abogado de apellido Vázquez que dijo, ok, vamos a entregarle la documentación por disposición de la presidenta. Claro, eso fue la inmobiliaria, eso fue en Radio Gallegos. Cosa que generó un revuelo total, después salió Guado de Pedro a decir algo absolutamente inverosímil y es que, no, 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 se refería al abogado a la presidenta de la empresa. Bueno, aclaren las cosas en su momento si es que corresponde. Otra cuestión que también conversaremos más adelante tuvo muchísima polémica porque Cristina habló del nazismo una vez más y otra vez pisó terreno resbaladizo, al referirse a Alemania, al referirse al nazismo, prácticamente justificó la aparición de Adolf Hitler, justificó la aparición del nazismo en Alemania, habló de la llegada de la Mercedes Benz a la Argentina, cuando todos sabemos que hay mucha polémica con eso en aquella época. Vamos a conversar en un rato también sobre esto, pero, sobre todo, y esto es lo que nos compete a nosotros casi de manera personal en este programa, más allá de lo de Aníbal Fernández, que ya lo hemos tratado con la carta de Jorge, es que otra vez la presidenta se refirió, sin mencionarlo esta vez, pero fue muy clara, a Ismael Bermúdez. Nosotros en el pase con Marcelo lo tomamos un poquito con humor para desdramatizar, pero lo cierto es que fue grave lo que dijo Cristina, acá Ismael, por supuesto, quiere responderle, pero vamos a escuchar todos lo que dijo ayer la presidenta en cadena nacional cuando habló muy mal de Ismael Bermúdez. Ahí estamos. En dólares, para que mañana nos salga algún especialista del monopolio en materia de jubilaciones, cuando se llevaban las acciones, ese especialista no decía nada, pero bueno, ahora nos analiza muy críticamente. Sabía que sea crítico, sería bueno que también criticara cuando los patrones de él hacían las cosas mal para los jubilados, pero bueno, no importa. Fíjense, año 2003, el promedio de jubilación era... Bueno, el especialista del monopolio está acá y le va a responder a la presidenta. Bueno, en primer lugar, me parece muy bien el debate, bienvenido el debate. Siempre que he tenido alguna crítica, siempre he respondido, pero evidentemente quiero dejar sentado lo siguiente. En primer lugar, yo no soy un especialista del monopolio en materia de jubilaciones. Soy un periodista de temas económicos y de seguridad social que trabaja en el diario Clarín y en Radio Mitre. Yo no soy directivo ni del monopolio, ni del diario, ni del grupo Clarín. Soy un empleado y un trabajador del diario y de Radio Mitre. Entonces le pido a la presidenta que respete mi trabajo, mi condición de trabajador, y que cuando se refiera a mí, se refiera en términos respetuosos y no con calificativos que no corresponden. Creo que esto es necesario aclararlo porque reiteradamente se hacen esas descalificaciones que no corresponden. En el debate, bienvenido. Uno de los temas que tiene que ver con este debate o esto que dice la presidenta, tiene que ver con la jubilación privada. Y le quiero recordar a la señora presidenta que, bueno, Oscar Parrilli votó la ley de jubilación privada. González Gaviola, actual funcionario de su gobierno, votó la ley de jubilación privada. Ahí la estaban aplaudiendo. Carlos Heller. Ahora, Carlos Heller tenía una FJP. Carlos Heller tenía la FJP previsol. Revisol, recuerden. Por lo tanto, los que hacían las trapizondas con la jubilación privada, que yo denunciaba, que yo denunciaba, y quiero decir que casi en soledad, durante mucho tiempo, fui uno de los pocos periodistas que fui denunciado. La confiscación que significaba, esas comisiones exorbitantes que se llevaban más de la mitad del aporte, que fueron autorizadas por la ley que votó Parrilli, González Gaviola, y lucraba a Carlos Heller, mientras yo hacía esa crítica, era justamente denunciado por hacer esas críticas con relación al tema de la jubilación privada. Entonces, sobre este punto, creo que tiene que ser absolutamente categórico. Y la otra cuestión, que no tenemos que olvidar, que hoy inclusive el ANSES, y lo hemos dicho reiteradamente, está interviniendo para controlar el dólar, vendiendo bonos que tiene la FJP, no es la misión, el bono que tiene el ANSES, no es la misión del ANSES, controlar la cotización del dólar, tiene que defender el valor de los fondos de los jubilados, y no estar vendiendo bonos a la baja, perjudicando al fondo de garantía de sustentabilidad, vendiendo bonos a la baja, para tratar de controlar el valor del dólar. Esa tarea la tiene que hacer el Banco Central, si corresponde, pero no lances. Sobre los anuncios específicos. Eso te iba a decir, esta es la parte que te compete a vos como persona, que va más allá del rol periodístico. Cumpliendo con el rol periodístico, vos se publicás también en Clarín, una serie de omisiones que hizo ayer la Presidenta, y de cuestiones que te parece igual la pena comentar también. Sí, bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que después de este aumento, el haber mínimo de 4.299 pesos, es más o menos la mitad del valor de la canasta de adultos mayores que elabora la Defensoría de la Tercera Edad, que está en el orden de los 8.000 pesos. Ahora, ¿cuántos jubilados cobran el haber mínimo? Y más de la mitad, o sea, estamos hablando de 3 millones y pico de jubilados. A esto hay que agregarle un millón de pensiones no contributivas, que cobran el 70% del haber mínimo, con lo cual todavía están mucho más lejos del valor de la canasta. Por lo tanto, estamos hablando de casi 5 millones de personas que están cobrando prácticamente menos de la mitad en promedio que el valor de la canasta. Eso me parece importante señalarlo. La otra cuestión que también hay que señalar es que la Presidenta no hizo ninguna referencia cuando planteó el tema de los logros que se vetó algo votado por el Parlamento que establecía el 82%, con muchas limitaciones. Con muchísimas limitaciones, pero uno decía, bueno, es una pequeña aproximación al tema del 82% móvil. Eso fue vetado. Por ella. Por ella. Otra cuestión, ya que reivindicó todo el proceso del 2003 en adelante. Desde el 2003 hasta el 2008, las jubilaciones, el haber mínimo fue aumentado, pero el resto de las jubilaciones no fue aumentado. Tuvo un aumento del 11% o del 21% según los segmentos. Ahora, ¿qué sucede? Los jubilados tuvieron que ir a la justicia para que después, finalmente, después de muchos años, la Corte Suprema sacara el fallo Badaro que estableció que el aumento tendría que haber sido del 88% para todos esos jubilados que en realidad recibieron entre el 11% y el 21%. Vos mirá el nivel de pérdida que tuvieron los jubilados en ese periodo. Por ese motivo, hay 300.000 demandas de jubilados en los tribunales de la Seguridad Social. Viste esto que se habla, que hay en los baños de que tuvieron que alquilar un edificio por la cantidad de expedientes y todo lo demás. Demandas que además, Isma, cuando las gana el jubilado, el Estado apela para no pagarle... Que no apela y se demora mucho el juicio, con lo cual se está lucrando ahí también con la expectativa de vida de los jubilados. Terrible. Ahora, en lugar de pagar las sentencias, sobre eso la Presidenta no habló sobre el tema, en lugar de pagar las sentencias, se hace toda una serie de acusaciones totalmente falsas, pero quiero insistir en este tema de la demanda de los jubilados, porque también ahí hay una falta de la Corte Suprema, porque hay una demanda de la Defensoría del Pueblo que pide extender las sentencias a todos los jubilados que están en la misma condición de aquellos que ganaron los juicios, y ahí está guardado en un cajón, porque el gobierno no quiere acelerar ese tema. Bueno, entonces me parece que esto es muy importante. Por último, quiero hacer una mención sobre el tema de la presión tributaria. Sí. La Presidenta dijo que no hay mayor presión tributaria. Esto no es cierto, es falso. Dijo Cristina, los que dicen que hay más presión tributaria es porque en realidad no están pagando sus impuestos. No, el tema es así. Todos los trabajadores alcanzados por ganancias tienen una mayor presión tributaria porque el mínimo no imponible no fue ajustado, y porque las escalas sobre las cuales se aplican las alícuotas siguen congeladas en los valores del año 2000. Hace 15 años que están congelados. Eso lleva a que vos, aunque tengas el mismo sueldo en términos reales, e incluso, aunque tengas en términos reales menos sueldos que el año anterior, vos pagas en proporción a tu salario todavía mucho más. Eso, en castellano, se llama mayor presión tributaria. Muy bien, señores. Es la respuesta de Ismael Bermúdez a la Presidenta de la Nación.